Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y nuevamente feliz 2019, tal cual como lo estuve proyectando en el video de hace una semana sobre Ethereum, donde les estuve comentando que ese evento de Hard Fork iba a generar un crecimiento enorme en la criptomoneda, pues porque iba a generar todo este nivel de expectativa y desde diciembre 28 que estuvimos haciendo el video hasta la fecha, pues ha tenido un crecimiento de un 33% que espero que haya sido aprovechado por muchos Invemania para obtener un nivel de rentabilidad por estos días. En estos momentos, pues la moneda como la ves ha tocado ese nivel de resistencia en los 160 dólares aproximadamente y se encuentra aquí fluctuando y rebotando y entonces pues yo me imagino que la gran pregunta de todos es si finalmente va a poder romper este nivel de resistencia o si por el contrario pues se va a desinflar en la medida en que vaya se vaya acercando mucho más este evento de Hard Fork. Por eso es que dado el nivel de pues de interés que tiene esta criptomoneda en nuestra comunidad, quiero que hoy analicemos qué va a pasar con Ethereum después de este evento de Hard Fork en enero 16 y si puede ser una buena inversión en el 2019. Recuerda regalarnos un like si te gusta este video y compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Invemania. ¡Comencemos! ¡Comencemos! Mi plan de hoy es analizar Ethereum y ya en el próximo video hacer un análisis de las perspectivas de crecimiento de Ripple para el 2019 y de esta manera confrontar estos dos proyectos y que ya luego cada uno de ustedes pues pueda sacar sus propias conclusiones. Entonces Ethereum pues tuvo este gran salto luego del anuncio oficial de su evento de Hard Fork Constantinopla en enero 16 que es esta línea azul que he marcado aquí como para que la tengan entonces muy clara en la gráfica. Que cabe recordar este evento de Hard Fork pues no va a generar una criptomoneda nueva como pues ha pasado con otros eventos de Hard Fork. Son sencillamente mejoras y actualizaciones a las cadenas de bloques así que si tú tienes Ethereum en estos momentos y tienes Ether en estos momentos pues en billeteras frías o en plataformas de intercambio en realidad no vas a sentir ningún tipo de cambio o no vas a tener que ejecutar alguna acción como medida preventiva. Si como si lo hemos tenido que hacer con otros Hard Forks de otros proyectos pues anteriormente y que aquí pues yo también les he recomendado en anteriores videos. Pero entonces luego de este salto hemos tenido hemos estado viendo como la moneda como que ha estado perdiendo por lo menos durante el día de hoy un poco de fuerza y esto se debe a un comportamiento normal que los inversionistas tienen los días anteriores al evento del Hard Fork. Donde pues normalmente entonces entran digamos a estos niveles inferiores y ya luego que han obtenido como esa meta de ganancia que ellos han establecido anteriormente previamente pues sencillamente salen del mercado para evitar perder en las caídas típicas que se tienen pues posterior a estos eventos de Hard Fork. Entonces es como una medida conservadora natural que siempre hemos visto en este tipo de eventos y otra situación que veo a mucho digamos o que está ocurriendo con muchos inversionistas es que normalmente pues muchos han estado como aprovechando este crecimiento que ha tenido la moneda para salir ya que pues estuvieron por ejemplo invirtiendo en a finales de noviembre o principios de diciembre del año pasado. Y al obtener pues este nivel de ganancia sencillamente salen para recuperarse y nuevamente entonces digamos obtener ganancias acá y nuevamente cuando haya o lo que ellos están proyectando que puede ser una caída posterior al evento de Hard Fork pues sencillamente comprar nuevamente barato y de esta manera incrementar su posición. Entonces esta especulación es en realidad típica en este tipo de eventos así que para ver más allá de lo que pasará como digamos con esta moneda después de enero 16 quiero que analicemos más bien lo que se viene para Ethereum durante este año desde los fundamentales y ya luego entonces hacer una mezcla con los digamos con el análisis técnico. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece? Entonces primero pues como sabemos Ethereum puede digamos de acuerdo a su capacidad establecida de su plataforma pues puede hacer entre 15 a 30 transacciones por segundo más o menos un promedio de 20 transacciones yo diría como para ponerle un número exacto. Pero pues como sabemos esto pues no es suficiente en comparación con sistemas financieros tradicionales y también de otros ecosistemas basados en blockchain solo para dar un ejemplo a una plataforma como Visa a su red pues puede procesar 150 millones de transacciones cada día y es capaz de manejar más de 24 mil transacciones por segundo como ves aquí en pantalla. Así que claramente pues Ethereum todavía tiene mucho por trabajar en sus mejoras y realmente pues quiere competir cara a cara así de tú a tú con estos grandes sistemas mundiales y para ello pues debe concentrar entonces sus acciones en mejoras de sus niveles de escalabilidad, seguridad y descentralización. En realidad como que no quiero volver a repetir las mejoras que se vienen para Ethereum en enero 16 ya que pues lo hemos analizado ya en dos videos anteriores. Así que pues para los interesados les recomiendo mi video sobre el hard fork de Ethereum pues para no ser mucho más extensa esta explicación y porque pues quiero que veamos lo que va a pasar de acuerdo a este esquema. Es decir estas son como las mejoras que se vienen que las estuvimos ampliamente explicando en un anterior video pero lo que quiero que nos concentremos es en ver qué va a pasar después. Entonces quiero que veamos esta hoja de ruta que ha sido denominado como el Ethereum 2.0 entonces vamos a ver lo que se está proyectando durante todo este durante todo este año e incluso principios digamos de 2021 durante todos estos estos años. Entonces definitivamente pues el evento de Hartford de Constantinopla sin duda será un comienzo yo diría significativo para Ethereum en 2019. El principio digamos como de ese gran salto a ese gran objetivo de Ethereum que son que estas actualizaciones pues logren introducir el protocolo Casper que hará que es este este que tenemos acá el protocolo Casper que lo que hará es esa transición que aquí les he mencionado de una forma mucho más tranquila de una red con prueba de trabajo que es lo que existe en estos momentos a una prueba de participaciones. Esto no significa que habrá un reemplazo inmediato de la prueba de trabajo en su ecosistema sino que veremos un sistema híbrido con ambos funcionando al mismo tiempo. Esto permitirá pues a los mineros pasar de la prueba de trabajo a la prueba de participación con un retraso ligero de esta manera pues evitar algún conflicto o algún problema en la red como tal. Pero luego que esta red pues ya esté mucho más estable con estas mejoras yo proyectaría que a finales de este año o tal vez a principios del próximo la red se va a mover a lo que ellos han denominado como las cadenas beacon. Esta parte que ves acá y esto lo que busca es finalmente implementar capas de coordinación entre la red principal existente y las nuevas funciones de la red a través de las actualizaciones. ¿Qué significa esto? Lo primero que ellos quieren hacer es como una instalación del sistema para implementar el nuevo protocolo de consenso en una red con prueba de participación porque no es muy fácil pasar de prueba de trabajo a prueba de participación sin digamos antes o durante ese tiempo hacer ciertas mejoras o ciertas caracterizaciones para una mejor adaptación de toda la red y algo muy interesante que se viene en esta implementación es el concepto de charding que yo lo llamaría como de fragmentación. En realidad este concepto de charding no es novedoso para nada y es una propuesta que por ejemplo aquí yo le he comentado que también la quieren implementar ecosistemas como Silica que pues lo hemos analizado en anteriores videos y en una explicación muy sencilla este concepto de charding lo que hace es como dividir la red entre nodos aquí como ves aquí en pantalla que son digamos nodos independientes que se comportan como esquemáticamente como las hojas de un árbol para dividir el trabajo entre los bloques y de esta manera pues evitar que toda la red tenga que procesar todas las transacciones al mismo tiempo entonces esto pues finalmente va a aumentar la eficiencia de la red porque los nodos se van a especializar en ciertas transacciones aumentando finalmente la escalabilidad del ecosistema sin embargo la desventaja de este tipo de esquemas de charding o de fragmentación es que los sistemas de seguridad pues pueden ser ampliamente susceptibles es decir que acá digamos cada fragmento se vuelve más susceptible a ataques porque no cuentan con la protección de todos los mineros disponibles del ecosistema y por eso es que es muy importante que era cuando yo les decía no pasar de una vez de una de un protocolo a otro sino hacer ciertas transiciones muy muy pequeñas para de esa manera ir garantizando que la seguridad de la red pues está completamente estable que es finalmente pues lo que todos queremos ahora dos cambios que se quieren hacer a nivel técnico son el mejoramiento del código para el funcionamiento de la máquina virtual de Ethereum que es como digamos ese gran computador que tiene pues todo este ecosistema para hacer entonces mucho más eficiente la red con un sistema de códigos bytes para que la máquina si en este caso el gran computador de Ethereum pues no tenga que descargar toda su operación en complejas operaciones matemáticas sino hacer mucho más fácil estos códigos para un mayor nivel de optimización que es esta parte que ven acá a estas mejoras que quieren hacer a esta maquinaria y de esta manera pues optimizar mucho mejor los recursos y los costos computacionales de la red de Ethereum para los usuarios y los programadores esto se quiere hacer incluso desde el evento de Hard Fork pero lo que se está proyectando a finales de año es el reemplazo total de esta máquina virtual por una mucho más potente que ha sido llamada como yo diría en español como un ensamble que saca como un ensamble web con sabor a Ethereum pues básicamente como una traducción literal de este tipo de maquinaria o lo que sería en sus siglas en inglés como EWAMS y la razón es que ellos necesitan una ejecución más rápida del código de los contratos inteligentes y la máquina actual usa tamaños de palabras de aproximadamente 256 bytes los cuales no son eficientes para aplicaciones en el mundo real y por ejemplo ya máquinas similares como esta de EWAMS ya está siendo utilizadas por proyectos como EOS y Cardano así que pues en este sentido ellos también quieren competir directamente con este tipo de proyectos y si todo esto pues se logra llevar a cabo la próxima actualización o evento de Hard Fork será lo que ellos han denominado como Serenity así lo han denominado que básicamente lo que buscan es a implementar un protocolo de consenso puramente ahí si ya de prueba de participación más otras mejoras que quieren lograr en lo que ellos han denominado como el Ethereum versión 4.0 entonces estos son en realidad digamos en rasgos generales el mapa la hoja de ruta de esos retos y planes internos que tiene entonces esta red de Ethereum pero los desafíos y oportunidades pues que tienen en el mercado cripto y en otros mercados tradicionales también son muchos como por ejemplo número uno en ese tema legal el año pasado ellos estuvimos viendo cómo se estuvo hablando también de este tema de los contratos de futuros basados en Ethereum como algo por ejemplo que ya existe estos futuros de Bitcoin ya que pues hay un gran interés de inversionistas institucionales en este tipo de instrumentos pero hay una gran barrera en estos momentos ya que comisiones como por ejemplo la comisión de intercambio de futuros y de commodities de los Estados Unidos pues están revisando este tema y tienen pues muchos reparos si activos digitales como Ethereum que son obviamente tan diferentes como el Bitcoin y si esto obviamente pues puede generar algún tipo de conflicto ya que pues Ethereum en realidad se ve mucho más como un security que como un commodity que como lo es pues el Bitcoin entonces claramente hay una gran diferencia aunque en el largo plazo se espera que una vez pues se haga este digamos estas aclaraciones por parte de comisiones como la CFTC pues ya se pueda establecer toda una estructura mucho más atractiva para inversionistas institucionales tanto digamos de títulos financieros como este tema de los futuros basados en Ethereum como los que en realidad quieren invertir en proyectos basados en el ecosistema es decir lograr mejores niveles de adopción segundo haciendo la verdad esta investigación pues para este video pude encontrar que pues si hay mucho interés en general en Ethereum es decir lo están proyectando pues muchas personas que opinan en la comunidad cripto como una de esas monedas que puede tener un gran nivel de proyección durante todo este año pero la verdad es que estas proyecciones que como puedes darte cuenta aquí en pantalla varían entre los 500 dólares para finales de este año o 1200 dólares, 2500, 650, bueno en fin ustedes ven ahí pues una gran cantidad de opiniones pero la verdad es que todos estos análisis me parecieron muy limitados o con poco rigor analítico y simplemente pues son muy especulativos porque recordemos que Ethereum más que una moneda como por ejemplo como el Bitcoin es como un gran computador donde muchos negocios o muchos proyectos descentralizados quieren asentarse pues para de esta manera entonces ya establecer todas sus ideas de negocios sus emprendimientos a través de lo que se llaman los contratos inteligentes entonces más que hacer una proyección basada en comportamientos anteriores como lo hacemos con otras criptomonedas me parece mucho más útil a ver qué se está haciendo digamos para mejorar entonces la red y si hay proyectos interesados en usar este tipo de tecnología para identificar el verdadero nivel de adopción que podría tener Ethereum más que pues una digamos mera especulación de un movimiento de la criptomoneda por eso es que digamos contrario a lo que muchos piensan pues por la pérdida de valor que tuvo Ethereum de casi un 90% durante todo el 2018 el tráfico de su red pues se ha mantenido es decir si vemos digamos se ha mantenido estable desde julio del 2018 como puedes darte cuenta aquí en esta en esta gráfica sobre las transacciones digamos el volumen de transacciones de la red de Ethereum lo cual pues significa que más inversionistas digamos que más que inversionistas que están comprando y vendiendo monedas pues para hacer trading hay muchos usuarios de aplicaciones descentralizadas que continúan utilizando pues esta red adoptando pues la moneda en sus interacciones además billeteras como Metamask que pues han registrado que han tenido prácticamente un millón de descargas durante todo este año y hay más de 12 mil nodos activos diarios en la red de Ethereum como puedes darte cuenta acá en este tweet muy interesante y hay 40 millones de billeteras de Ethereum en estos momentos pues creadas y supuestamente trabajando y las ofertas de trabajo eso es algo muy interesante en proyectos de blockchain en por ejemplo redes como la como la red social de LinkedIn que es esta red como para buscar empleo pues se ha triplicado en el último año en este tema de ofertas de trabajo para proyectos de blockchain y finalmente pues todavía hay una cantidad enorme de proyectos basados en Ethereum en fase de ICO pues que estarían digamos arrancando durante el 2019 y definitivamente Ethereum pues todavía supera a los demás ecosistemas similares en tanto en volumen de proyectos que tienen en estos momentos y que estarán siendo lanzados durante todo este año como puedes darte cuenta acá es decir prácticamente Ethereum a nivel de proyectos de ecosistemas para aplicaciones descentralizadas pues todavía le está arrebatando el interés y el mercado a la mayoría de estos proyectos similares lo cual pues obviamente lo perfila como un ecosistema con una gran proyección así que todos estos datos desde los fundamentales pues muestran que esta red contrario a lo que muchos piensan no ha muerto y es tal vez pues una de las mayores redes o criptomonedas con movimiento que tenemos en estos momentos ya que como les comentaba estos son los aspectos que debemos evaluar para ver si realmente Ethereum pues va a tener algún tipo de nivel de retorno como inversión durante todo este año por eso es que estoy viendo a Ethereum como una de esas monedas con mejores oportunidades de crecimiento en el 2019 desde sus mejoras internas y el volumen y el interés del mercado que como les venía mencionando pues maneja a nivel de blockchain y también desde inversionistas institucionales que luego del Bitcoin pues la ven como la segunda moneda destino de inversión entre las criptos pues por su tamaño, por su seguridad y por su popularidad así que digamos mezclando entonces todos estos elementos de los fundamentales que les he mencionado en este video con el análisis técnico pues pienso que a día de hoy digamos Ethereum pues podría básicamente tener un comportamiento en el que podría estar todavía fluctuando en estos puntos tal vez incluso por acá rebotar a los 180 dólares en nivel de resistencia pero posteriormente yo diría unos 4 días antes podrían ya empezar a descender e incluso llevar a la moneda pues eso todavía no lo sabemos llevar la moneda incluso a los niveles iniciales que tuvimos de los 84 dólares aproximadamente pero posteriormente a esa caída o esa corrección que podría tener la moneda ahí es cuando se viene yo diría lo más interesante y es ver cómo la moneda va a empezar a tener estos niveles de recuperación ya mucho más orgánicos alejados de esta especulación que tenemos en estos momentos a partir de la adopción real de estos proyectos estas aplicaciones descentralizadas que vamos a ver cómo pues cada día van a tener la necesidad de estar utilizando mucho más el ecosistema de Ethereum en sus ideas de negocio entonces antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan están viendo Ethereum con buenos ojos durante el 2019 o realmente creen que la criptomoneda se va a mantener estable o incluso va a caer a niveles inferiores a los que registró en el 2018 como siempre pues voy a estar muy atento a tus preguntas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!